Bueno, me dijiste que íbamos a ir a comprar Ah, sí, vamos a ir a comprar Espero que me siento rara ¿Para qué me pasó? Ahora soy como vos, soy una perra Es verdad, pero te cambió la voz Ahora que lo veo me pregunto cómo será nuestro exe ¿Qué es eso? No te han decido tantas cosas Claro, vos no lo conocés Hablando de exes, creo que ese es el mío ¿Cómo que creo? ¿No lo sabes reconocer tus cosas? ¡Ey, estoy acá! ¡Estoy acá! ¿Pero qué le dijo eso? ¡Juy yo! ¿Cómo te llamas? Me llamo Aquela La verdad que es más tranquila que vos ¿Cuáles son sus nombres? ¡Mucho gusto, soy Lu! ¿Estás bien? Un gusto, mi nombre es Santi Hola, mi nombre es Luzme.exe ¡Qué lindos nombres! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué te pasa? ¿Queréis pelear o algo? No, no, pelear, ¿yo por qué? ¿Cuándo, por quién? Ah, sí, vení para acá ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.